Pues ya alistándome, arreglándome este cabello, arreglándome, pues ahora vamos a ver cómo me sale, qué es lo que me va a salir después de este gran proceso. Oh my gosh, porque nos vamos de viaje. Pues en el proceso, en la transformación, porque nos tenemos que ver con mi chingona, Jenny la Leona. Pues miren, así fue el resultado después del bleach y todo, pues miren, y así me quedo, y así es tarde. Y así fue el resultado. Así está el resultado. Pues ahora sí, en camino a Denver, Colorado. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.